el maguey a su mesa el tinacal el mareo el mareo trae para ustedes pulque 100% natural hecho a base de aguamiel de máxima calidad y porque en anacamilpa y pulques el mareo nos curamos todo con un buen pulque desde el susto hasta el mal de amores ponemos a tu disposición una gran gama de curados de diferentes sabores piñón pistache nuez avena mamey jitomate mango guayaba y muchos más venta por mayoreo y pedidos para todo tipo de eventos sociales ven no te quedes con las ganas encuéntranos en un lugar cómodo y agradable en calle aldama número 102 barrio de chapultepec a una cuadra arriba de la gasolinera pulques el mareo te esperamos éxtasis radio mejor podrás tener mucha suerte podrás andar por el mundo destrozando corazones Podrás hacer lo que quieras Podrás tener mil amores Pero este que estás dejando Aunque quisieras no lo repones Tú sabes que soy parejo Ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas No quiero que me las des Tú ya conoces mi vida A veces me ando cayendo Y el orgullo me levanta Nací con alma de acero Y aunque de veras te quiero Te dejo que me abandones Tomás no llores si alguien te canta Tú sabes que soy parejo Ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas No quiero que me las des No quiero que me las des Como una mirada hecha en sonora Vestida con el mar de Cozumel Con el color del sol por todo el cuerpo Así se lleva México en la piel Como el buen tequila en esta tierra O como un amigo en Yucatán En aguas calientes deshilados O lana tejida en Teotitlán Así se siente México Así se siente México Y es que así se siente México Mi gente bonita Mi gente hermosa Así de que Qué orgulloso ser mexicanos Para todas las personitas Que nos sintonizan En diferentes plataformas Ya sea en el ICN Radio Mix En Spreaker En donde sea que nos sintonicen Así que para los que nos sintonizan En la Unión Americana Les mando un súper Un súper beso Dios me los bendiga Por siempre Para siempre Realmente Para que les haga sentir Cómo es estar en casa O sea la verdad Que ojalá Que se sientan en casa Realmente lo deseo Con el corazón Hoy para todos los mexicanos Es un día mucho Muy importante Día de la independencia Si todos bien mexicanos Para comenzar Yo les quiero decir Que vengo de Adelita Vengo de Adelita Como debe de ser Porque me siento Muy mexicana Orgullosamente mexicana Orgullosamente tlaxcalteca Y muy muy orgullosamente Nana Camilpense Soy Nana Camilpense Realmente me siento Muy afortunada Muy feliz Qué más le podemos pedir A la vida Si nos dio Una nación hermosa Un estado fabuloso Y Nana Camilpa O sea Un municipio sin igual Realmente Donde verdaderamente Hay gente bonita Para todas las personitas Que nos escuchan En diferentes partes También les mando Un súper beso Como también tenemos Saluditos Hasta Zacatelco Realmente A todas las Vuelva a comunicarse Que con gusto Le tenemos la llamada Y pues también Para don Luis Martínez Que nos sintoniza En el barrio de Oregón Y nos pide Serenata huasteca De José Alfredo Jiménez Algo de Pedro Infante Con rondalla de saltillo Y nos pide en especial La de Amorcito corazón Yo tengo Tentación De darte un beso Ay 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 Chiquitito Y ojalá Me dice que es La primera vez Que me escucha Y ojalá señor Deseo con el corazón Poder conquistar Sus corazones Realmente Ese es El mayor El mayor anhelo De Jesse Elizalde De la chica Ojalá Dios quiera Ojalá Dios quiera Me escuchó Por casualidad Y yo creo Más bien yo creo Que nada es casualidad Que solo Dios sabe Cómo ajusta las cosas Para que sean perfectas Y ojalá Ojalá señor Realmente le mando Un súper salud Un súper abrazo Dios lo bendiga Realmente Ojalá que le guste La chamba Ojalá que le guste Lo que hacemos Y pues con mucho cariño Le ponemos sus temitas Claro que sí Y a ustedes Mi gente bonita Mi gente hermosa No duden en comunicarse El número en cabina 748-105-9283 748-105-9283 Y estas dos horitas Estaremos así Como que más mexicanos Que nunca Más felices Que nunca Porque es un día Realmente maravilloso Para todos los mexicanos Y para todos los que Apenas sintonizan Bienvenidos Bienvenidas Y ojalá que no le cambien Porque pues están En la frecuencia correcta 91.9 FM Y claro que también Les recuerdo Que somos Éxtasis Radio Donde tenemos Mucho corazón Mucha música A ver A ver Dice Hola chica Y ayer bonito día Una canción De Lola Beltrán Ah claro que sí Con mucho gusto Y un súper saludito A la persona Que se ha comunicado Le mandamos Un beso Un abrazo Y para que vean Que estamos aquí Con toda la actitud Con toda la buena vibra Dios me lo bendiga Dios me la bendiga La personita Que esté detrás De este mensajito Y pues que tenga Un hermoso día Para Doña Sol Un hermoso día Dios me la bendiga Dios me la bendiga Y un súper abrazo Y pues ahí están Sus temitas Claro que sí Ahorita se los ponemos Y gracias Realmente gracias Por comunicarse Me siento muy feliz Yo siempre me siento feliz Con ustedes Viviendo bonita Y ojalá que les pueda Contagiar un poquito Un muchito de felicidad Y que puedan sacar Una sonrisita Que les hace ver Simplemente bellos Bellos y hermosos Y a todos los que nos sintonizan Que ya están laburando Que están en los comercios En los que nos sintonizan En los mecánicos Los mecánicos De verdad que un beso Un abrazo Para todos los mecánicos De verdad que Dios los bendiga Por siempre Y para siempre Y pues aquí estamos Con toda la actitud Ustedes pidan Sus temitas Que yo estoy Para complacerles Ahora sí Mi gente bonita Mi gente hermosa Los dejo con algo de Cari Galeano Me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Ay, ay, ay Chiquitito Y este temita Nos lo ha pedido Nos lo ha pedido Ah, ah, ah Permítanme un segundito Ah Este temita Está dedicado Para Ramón Trejo De parte de una amiga Con mucho cariño Y serenata huasteca De José Alfredo Jiménez Pedro Infante Con rondalla de saltillo Este temita Este temita Va para Don Luis Martínez Oregón Y el tema De De Lola Así es que por favor Disfruten estos bellos temas Y pues ¡Tresos! ¡Adiós! ¡Adiós! Vino Y brindé contigo Sin estar presente Y brindé contigo Por tu amor ausente Y metí la foto Dentro de mi copa Y en ella tu imagen Se fue disolviendo Y poquito a poco Y muy lentamente Todo tu recuerdo Me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Y quiero que sepas Que aunque adolorido Hoy mi de tu nombre Yo quiero acordarme Y mi mano izquierda Toma tu retrato Y la otra mano Una copa de vino Y brindé contigo Sin estar presente Y brindé contigo Por tu amor ausente Y metí la foto Dentro de mi copa Y en ella tu imagen Se fue disolviendo Y poquito a poco Y muy lentamente Todo tu recuerdo Me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Y quiero que sepas Que aunque adolorido Hoy mi de tu nombre Yo quiero acordarme Yo quiero acordarme Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Quiero que sepas Quiero que sepas Que aunque adolorido Hoy mi de tu nombre Yo quiero acordarme Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy al lado Que despierte de mi sueño Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte No puedo Dicen que pa' conseguirte Necesito una fortuna Que debo bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Y aunque no tengo fortuna Me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Y vienes ahí Solo pienso en ti morena Mi corazón te asco